Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones que se encuentra al lado. Y si lo que queréis es formar parte del canal de Medicina Clara, pues no olvidéis compartirlo en las redes sociales con vuestros familiares y con amigos. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es el rechinar de los dientes. Estoy convencido que alguna vez que habéis dormido, por ejemplo, estas salidas que haces con el cole o vas a casa de un familiar y te quedas a dormir, etcétera, etcétera, o curiosamente con tu pareja, oyes que mientras está durmiendo le rechinan los dientes. Hace este movimiento así y lo hace durante toda la noche. Pues ese movimiento se llama bruxismo y hoy vamos a ver por qué se produce, qué es lo que ocurre, cómo se diagnostica y cómo se trata. Así que si alguna vez oís rechinar de dientes, estad atentos porque comenzamos. Mirad, efectivamente, el bruxismo es este movimiento que hace la gente apretando las mandíbulas entre ellas y moviendo los dientes hacia adelante y hacia atrás. Se puede realizar tanto por el día como por la noche, pero por la noche es mucho más incontrolable porque durante el sueño no podemos darnos cuenta de que estamos apretando los dientes unos contra otros. Generalmente el bruxismo se debe a situaciones de estrés, a situaciones de ansiedad. La gente que suele tener este rechinar de dientes suelen ser personas pues que tienen un estrés emocional, que están preocupadas con las cosas, que tienen un sistema de ansiedad generalizada o gente que es, pues quiere estar, tenerlo todo perfecto, tenerlo todo controlado, no dejar nada al azar, buenos estudiantes que están preocupados con sus exámenes o posiciones o se puede dar en situaciones puntuales ante alguna situación de estrés. Lo que hacen es que durante el día enfrentan las mandíbulas y por la noche suelen hacer ese rechinar de dientes que es tan molesto y también lo producen los niños, es decir, muchos padres escuchan a sus hijos que tienen ese rechinar de dientes. ¿Qué problemas causa el bruxismo? Pues fundamentalmente causa problemas dentales. Las carillas de los dientes están chocando continuamente unas con otras, cuando no tiene que ser así, y lo que se va a producir son alteraciones tanto en los dientes, llegando a producir roturas de esas carillas de los dientes, como alteraciones en la articulación temporomandibular a este nivel. Entonces generalmente estos pacientes de estar toda la noche una y otra vez durante mucho tiempo apretando, van a tener dolor en la articulación temporomandibular, alteraciones en el masetero, en este músculo que nos permite, entonces se les va a crecer, van a estar como las ardillas, van a crecer a este nivel y alteraciones en esta articulación provocando también dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad y mal estado general. ¿Cómo se diagnostica? Pues es que es muy sencillo, lo puede diagnosticar cualquiera, con que escuche ese rechinar de dientes es más que suficiente y otra de las formas es que si ocurre a lo largo de mucho tiempo vamos a ver que los maseteros, es decir, el músculo que tenemos a este nivel, están aumentados de tamaño. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento suele ser muy sencillo y va encaminado a evitar la rotura de nuestros dientes y es la utilización de férulas de descarga que se llaman, son férulas que se ponen en la boca, son como los protectores que utilizan los boxeadores, más o menos similares y se van a utilizar para que la persona durante la noche, si muerde, no rompa las carillas de los dientes y ese mordisco vaya disminuyendo en el tiempo y sea de menor efectividad al mantener la mandíbula ligeramente elevada. Hay algunas personas que muerden tanto que pueden llegar a romper esas férulas, o sea que imaginaros la fuerza que pueden hacer durante esa noche, pero ese es el tratamiento. Y por supuesto, reducir la causa, que es reducir los niveles de estrés y la situación de ansiedad que esté provocando a ese nivel. Y nada más, no tiene ningún otro problema ni es la manifestación de ninguna otra enfermedad. Es básicamente un problema de estrés, de ansiedad, de nerviosismo, de preocupación. Férulas de descarga, un buen especialista aplicando una buena férula y nada más. Y en los casos graves que hayamos tenido, problemas dentales o en la articulación, pues el tratamiento con especialistas, que es el cirujano maxilofacial. Pues nada más, hasta aquí todo lo que podéis saber sobre bruxismo o rechinar de dientes. Espero que este vídeo haya solventado las dudas que pudierais tener. Si os ha gustado, como siempre, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el doctor bueno y esto es medicina clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.